y que ha metido en serios problemas a la credibilidad en el manejo de nuestros datos personales. Este informe, que se lo daremos a conocer en cuestión de minutos, detalla exactamente qué pasó y qué acciones deberían tomarse para mantener a salvo nuestros datos. Su certificado de nacimiento, su registro de matrimonio, su certificado de defunción. Es decir, que no venga alguien y que lo que se presume, por pasar plata, por pasar plata, diga yo te lo puedo cambiar el datito, tienes un problema de herencia, yo te lo cambio el datito para que te beneficies. Y claro, de repente cuando uno va a averiguar se paga la sorpresa de que mi mamá no apellidaba así. Y entonces que no soy su hijo al final, por ejemplo. En instantes, este informe para usted en calidad de premisa acá en F10 Noticias. Buenas noches, Cindy. ¿Cómo estás? Comienzo con Cindy, permítame, por favor. Claro que sí, por favor. ¿Qué tenemos esta noche, Cindy? ¿Cómo estás, John? Buenas noches, Luis. Usted que está en sintonía de F10 Noticias. Para empezar, yo quedé sorprendida con ese informe, John. Más adelante vamos a estar desarrollándolo. Quiero comentarles lo que sucedió esta jornada. Llovió en la ciudad de La Paz y muchos estábamos esperando que llueva. Esto debido a todos los problemas de sequía que se vive en el país. Pero miren lo que sucedió, además. En la autopista La Paz y El Alto se registró un accidente donde al menos siete vehículos colisionaron. Hay quince personas heridas. Bueno, hasta el momento se espera el informe oficial, pero se dice que puede ser debido a la lluvia. Se dice también que por exceso de velocidad. Nuevo accidente en la autopista La Paz y El Alto. Luis. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de lo que sucedió en la Asamblea Legislativa. Bueno, otra vez el tema de las elecciones judiciales no se aprobó en la Cámara de Diputados. Los diputados están a la espera de una sesión y son los diputados denominados los leales que han instalado una huelga de hambre en la planta baja de la Asamblea Legislativa. Ellos exigen que el presidente de la Cámara de Diputados, Jejes y Mercados, convoque a una sesión y se pueda viabilizar las elecciones judiciales, mientras el proyecto de ley 144 fue tratado en la sesión de constitución. Es lo que sucede en la Asamblea Legislativa y los diputados a esta hora continúan en su piquete de huelga de hambre. ¿Y por qué no hablan del nuevo procurador? Eso nos están diciendo, me está picando la oreja, perdón. Sí, César Siles, el que era viceministro de Justicia, es ahora el nuevo procurador del Estado. Se armó toda una desde esta mañana muy temprano. Cuando creó la primera explicación fue, cambiaron el decreto de designación. Es decir, lo sacaron a Wilfredo Chávez. Wilfredo Chávez sale y dice en las últimas horas, yo no me fui, más bien. Yo me fui porque no conmigo con esto, no quiero estar acá. Y había presentado hace 48 horas su carta de renuncia al presidente Arce. Bueno. Entre una y otra cosa, otra vez el tema de la Procuraduría. No solamente de cuánto pudo hacer Wilfredo Chávez al mando de esta institución, sino la Procuraduría misma en relación a su tarea principal, que es defender los intereses bolivianos en estados internacionales. César Siles tiene ya algo de experiencia, nos defendió en el caso de Aero Boliviano, y quiere dar la vuelta a la cosa. Pero la frase que él esgrimió al momento de su posesión llama profundamente la atención. Los traidores serán traicionados y los ladrones serán robados. ¿Qué quiso decir con eso? Vaya polémica que se armó, hay nuevo procurador y se lo contaremos enseguida. También, por supuesto, tenemos que hablar acerca de Luis Fernando Camacho. ¿Qué sucedió esta jornada? Fue trasladado desde el penal de Chonchocoro hasta el hospital El Alto Sur. Se le realizaron 18 estudios y estuvo acompañado por su hijo. ¿Qué es lo que sucedió? Además, se habló mucho acerca del resguardo policial que tuvo durante este traslado. Hablaron distintas autoridades, también de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo cuestionaron. ¿El por qué tanto resguardo? Los detalles en unos minutos. Amigos, bienvenidos sean todos a D. Noticias, edición central. Comenzamos. Las noticias están aquí, quédense con nosotros. Comenzamos con las informaciones. Vámonos a lo anunciado. El presidente del Estado posesionó a César Siles como nuevo procurador general del Estado. Juraba por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de procurador general del Estado en estricto cumplimiento y respeto a la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, juro. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien. Caso contrario, lo castiguen. Queda posesionado como procurador general del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicidades. Del procurador general del Estado, César Adalit Siles. César Siles es el nuevo procurador general del Estado. Él mismo aseguró que va a continuar con el trabajo de la autoridad saliente. Queda posesionado como procurador general del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicidades. De esta manera se posesionó a César Siles como nuevo procurador general del Estado. El acto se llevó a cabo la mañana del miércoles en la Casa Grande del Pueblo. Hace un mes, las organizaciones sociales pidieron cambios en la Procuraduría General del Estado que en su lugar se posesione a una autoridad alteña. El pedido deviene tras presuntas reuniones clandestinas que tuvo el ex procurador Wilfredo Chávez con gente que estaría en contra de los intereses de la Ciudad del Alto. En otra de las resoluciones está el tema de solicitar el cambio del procurador general del Estado porque creemos que la Ciudad del Alto o en todo caso los previos que están dentro de la Procuraduría no pueden ser utilizados como un búnker político a la radical del MAS. La última noticia que salpicó al procurador fue que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones falló a favor de Perú en la demanda interpuesta contra Bolivia que venía cobrando un precio mayor a transportistas internacionales terrestres de mercancías en territorio boliviano con placa extranjera. Este fallo generó gran controversia y fue otro motivo para acusar al ex procurador Wilfredo Chávez de no hacer un buen trabajo a la cabeza de esa cartera del Estado. Sencillamente, si no tiene capacidad y si no tiene la voluntad de asumir una defensa como corresponde esperemos que dé una explicación, esperemos que dé una explicación. Wilfredo Chávez, como procurador, lo único que gana es su jugoso sueldo. 12 juicios en la Procuraduría, 12 juicios perdidos. BBVA, 109 millones. COI más ABC, pierden plazos de impugnación y ahora pierden el juicio con la CAI. Tras su posesión, César Siles agradeció el noblemiento y la confianza de Arce y el apoyo de las organizaciones sociales que conforman el Pacto Unidad. César Siles Baján es abogado, fue juez del Tribunal Administrativo de la Asociación Latinoamericana de Integración, magistrado de Bolivia ante el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, fungió como director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, director jurídico de la Cámara de Senadores y director de Gestión Jurídica del Ministerio de la Presidencia. Además, fue fiscal anticorrupción, también docente en diferentes universidades. Por cargo, fue viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales. Wilfredo Chávez dejó de ser el procurador general del Estado en medio de críticas por su gestión, principalmente cuando varios se refirieron a que se habrían perdido algunos arbitrajes internacionales y ha generado esto grandes pérdidas millonarias para el Estado. Bueno, el tema no dejó de ser motivo de diferente comentario, principalmente en la ciudad de El Alto. Pero también en la jornada, César Siles, flamante procurador, habló con los medios de comunicación y aseguró que va a continuar con el trabajo de la autoridad saliente. Debemos darle un cambio de timón a la Procuraduría General del Estado. Hay mandatos constitucionales y legales que estaban pasando a segundo plano. Ahora tenemos que darle el plano que se merece. Necesitamos trabajar con las inversiones. Necesitamos trabajar con los procesos internacionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Necesitamos trabajar con los arbitrajes. Necesitamos hacer fuerte la presencia y la defensa del Estado a nivel internacional. Líneas de acción que comprometo trabajar. Presidente, a usted le comprometo resultados. Plan de trabajo, organización, movilización, conciencia. Vicepresidente, aprendí de usted y le comprometo diálogo, cultura de paz, búsqueda de soluciones en consenso. Ministros de Estado que me acompañan ahora y a todo el gabinete, coordinación, equipo de trabajo. Todos tenemos un rol en la defensa de los intereses del Estado de acuerdo a las competencias institucionales. Al pueblo, a las organizaciones sociales, trabajar de cara a ustedes. Rendición pública de cuentas transparente y permanente. No estamos ahora en campaña. Demostraremos gestión como nos dijo el señor presidente. Presidente, yo quiero parafrasear, para ir terminando a lo que en un momento dijo el señor presidente y el señor vicepresidente. Los traidores serán traicionados. Los ladrones serán robados. No nos preocupemos de campaña. No es el momento. Preocupemos de hacer gestión. Nuestros principios y valores nunca se menoscabarán. Y la lealtad siempre será nuestra carta de presentación. Jayaya, Estado Provincial de Bolivia, ratifico mi compromiso de defender al Estado con mi vida si fuera preciso. ¿Pero qué dijo la autoridad saliente Wilfredo Chávez? Pues a través de sus redes sociales mostró una carta en la que asegura que ya Viré ha renunciado a ese cargo hace dos días. A través de su cuenta oficial de ex Wilfredo Chávez confirmó que él renunció al cargo de Procurador General del Estado y afirmó que tomó la decisión asumida debido a los tiempos políticos actuales. Ayer presenté mi renuncia al cargo de Procurador General del Estado. Asumo los tiempos políticos actuales. Ayer presenté mi carta de renuncia al cargo de Procurador General del Estado. Es lo que se puede leer en fragmento donde sus servicios y trabajos son valorados y requeridos en el foro, en la academia, pero sustancialmente en las calles junto al pueblo. La ahora ex autoridad asimismo aprovechó el mensaje para reafirmar su militancia en el movimiento al socialismo y no huyó de la polémica al señalar lo siguiente. No puedo comprometer mi militancia por un cargo. Igualmente declaro que mis principios y convicciones en la militancia del MAS y PSP nunca estuvieron en duda y los reafirmo, pues no puedo comprometer mi militancia y lealtad a un cargo. Finalmente, Chávez exigió que desde la Procuraduría continúe las investigaciones y procesos iniciados por los casos de pederastía iglesial en el país. La mañana de este lunes, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, posesionó a César Siles como nuevo Procurador General del Estado en reemplazo de Chávez. Varias autoridades se pronuncian con relación a este cambio del Procurador General del Estado. Para algunos, sorpresivos. Sin embargo, se cuestiona todavía el trabajo en algún momento de Wilfredo Chávez. Vamos a entrar en detalles de este y otros temas junto a John Arandi a continuación. Bien, repercusiones políticas sobre este tema nos acompaña esta noche en vivo la alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa. Alcaldesa, buenas noches y bienvenida. ¿Qué tal el cambio de Procurador? ¿Qué opinión le merece este tema? Muy buenas noches, John. Yo un saludo cordial a todos los que nos ven por F10. Y bueno, nosotros aplaudimos la decisión del presidente y vicepresidente de poder haber cambiado al Procurador porque el señor Chávez se estaba dedicando a hacer campaña política, a poder ser el agente del señor Morales para poder dar inestabilidad al municipio, generar división en las organizaciones sociales y no preocuparse en tomar atención a los juicios internacionales que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cómo entiende usted las palabras de César Siles? Los traicioneros serán traicionados y los ladrones serán robados. No es tiempo de hacer campaña política, decía César Siles en la toma de posesión hoy. Mira, si en algo concuerdo con el actual Procurador, es que en estos momentos no estamos para hacer campaña política, estamos para poder dar mayor certeza a los problemas que se presentan en nuestro país y poder coadyuvar entre todos para poder salir adelante. El Procurador tenía N de tareas que tenía que hacer. Tenemos entendido que aproximadamente 13 juicios ya se perdieron hasta la fecha, pero él no dice nada, él está más preocupado en poder hacer de que la Procuraduría sea un búnker por el movimiento socialismo del ala radical y no hacer su trabajo como corresponde. Bueno, esperar de que las palabras del nuevo Procurador se hagan en la práctica, de que se dedique a hacer temas técnicos, administrativos y que pueda trabajar de forma coordinada con otras instituciones. Entonces, la Procuraduría, su sede está en el alto, así que esperamos tener una reunión muy pronto con el Procurador para poder también tener algunos convenios con él y poder fortalecer nuestras instituciones para mejorar nuestra calidad de trabajo. Alcaldesa, aprovecho el momento, además de esto, de preguntarle qué hay de los huaynabuses. Escuché hasta que le van a cambiar el nombre. Hasta ahí llegué. ¿Nos los cuenta usted, por favor? Bueno, más que cambiar el nombre, queremos dejar institucionalizado el bus. Le han ido cambiando nombre tras nombre y nosotros creemos que debe ser el bus municipal y que debe de dar un funcionamiento en estos días. En estos momentos estamos con el tema de la logística y también estamos con el tema de la contratación de la parte administrativa para lo que es los buses municipales. En temas de choferes, anfitriones, también estamos con la señaléctica en las paradas que vamos a tener. Tenemos 20 paradas, 10 en el norte, 10 en el sur. Y, bueno, estamos poniendo en condiciones también las vías por donde van a pasar los buses. Entonces, hemos visto que tenemos bastante afluencia de gente durante la noche. Es donde tenemos una bastante demanda por la utilización de estos buses, ¿no? Bien, ¿cuándo? Dice la gente, ¿cuándo? Esa es la pregunta recurrente. ¿Cuándo, alcaldesa? El lunes, John. Yo te invito a que me acompañes a pasar nuestras rutas. Hubiéramos querido tener muchos más buses para tener muchos más puntos. Los buses están presentados, lamentablemente no es posible. Aún los buses están presentados. Solo tenemos 20 buses. Van a entrar a funcionamiento 16 buses, 8 para el norte, 8 para el sur. Vamos a ir por una ruta troncal. Vamos a activar los buses en horas pico, en la mañana, al mediodía y en la noche. Y, bueno, los pasajes. Todos me preguntaban, igual, ¿cuánto va a ser el pasaje? El pasaje único es de unos 50, un boliviano para las personas con discapacidad, un boliviano para los estudiantes y para los adultos mayores. Gracias, alcaldesa. Le mandamos un abrazo en EFEDES Noticias. Buenas noches a usted. Bueno, está en mis manos el informe número 001-2023, septiembre 6-2023, enviado al doctor Oscar Jacentofel Salazar, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Por el tema este, de los cambios en certificados de nacimiento, defunción, matrimoniales. Es decir, prácticamente por haber violado, en un acto delincuencial, las computadoras del Ceresi para convenientemente cambiar datos de las personas. ¿Qué sucedió? EFEDES Noticias se lo cuenta Info, un hermano, enseguida. Cindy Luis, voy con ustedes. Gracias, John. Entretanto, nos trasladamos con la información hasta Chukisaca, pues en la carretera se registró un accidente que dejó el saldo de una persona fallecida. El director departamental de tránsito de Chukisaca informó que el sector de Chanhuaca, camino a Potolo, un bus de transporte escolar se embarrancó a 200 metros aproximadamente. A consecuencia del hecho, el chofer resultó herido y su compañera perdió la vida. Son los protagonistas, entre ellos una ambulancia. De acuerdo al informe preliminar de bomberos, hay al menos 15 personas heridas, 5 ellas de gravedad que fueron trasladadas al Hospital Arcoiris y San Luis. Están involucrados 7 vehículos, de los cuales han resultado heridos personas tanto de sexo masculino y femenino, en un total de 15 personas que han sido evacuadas en las diferentes ambulancias, tanto al Hospital Arcoiris como a la Clínica Santa Laura. Se presume que podría haber sido exceso de velocidad y el clima del tiempo también, ¿no? Según el chofer de uno de los motorizados afectados, al menos dos automatorios dieron un giro de 360 grados y quedaron de esta forma. Intrusiones, polifontuosos, laceraciones, pero una vez que los mismos sean derivados a los centros hospitalarios, ya vamos a tener un diagnóstico respecto a qué es lo que tienen. En el lugar habían varias personas y los testigos relatan a F-10 lo ocurrido. Algunos señalan que puede ser por error de uno de los conductores, que además iba a una velocidad muy alta. Un susto es lo que vivieron los ocupantes de los vehículos afectados en el accidente de la autopista. Un de ellos acusó al chofer de un minibus de color rojo de ser el culpable, ya que metros más arriba, dice, conducía a muy alta velocidad. A otro de los motorizados se le pinchó la llanta. A ellos se sumó a las inclementes del tiempo. Llovía. El minibus azul que ven acá, el minibus azul, mi persona, venimos con calma, con parqueo, con baliza, con baliza de parqueo. Pero este minibus rojo ha excedido mucho la velocidad. ¿Está corriendo? Él bastante, porque nosotros por este caliente estamos viniendo. Y a él le chocó y a mí me chocó. Y a mí me chocó muy fuerte la parte de la charla. De un momento al otro, con Tami se impactó, me echó a la vuelta. ¿Has quedado hacia arriba? Sí, me echó a la vuelta y yo chocó con el parante de allá. Y seguí desvalando. Cuando ya me detrás, me echó desvalando, he chocado y has detrás de atrás. Mi auto y la hacen con uno. ¿Cuántos metros más o menos has recorrido? No sé. ¿Unos 10 metros? De allá, 10 metros. 10 metros aproximadamente. ¿Estabas solo? ¿Estabas menos mal? Sí, sí. Vamos a cambiar de información. En las últimas horas, un hombre fue aprendido, acusado de violar a una adolescente en el baño de un local. Un hombre es acusado de violar a dos adolescentes en Cochabamba. El sujeto fue aprendido el 4 de septiembre en un local del municipio de Colcapirua. En el lugar, una adolescente fue interceptada por Julio Alfredo, de 56 años, cuando ingresaba al baño. El agresor le sujetó las manos, le tapó la boca y la arrastró hasta el mingitorio. Percatándose de la demora de su hija, la madre ingresó al baño y, al ver lo que sucedía, comenzó a gritar. Las personas que estaban en el lugar auxiliaron a la menor y evitaron que el sujeto escape. Tras la aprehensión del agresor, otra menor de 14 años declaró que el mismo hombre abusó de ella, más de una vez en similares circunstancias. Ya tenemos dos víctimas, la DNA está haciendo la intervención correspondiente y seguro que estamos que en el transcurso del día ya va a ser sometido a sus medidas cautelares y su correspondiente detención. El detenido fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Quilacollo, mientras se desarrolla su audiencia de medidas cautelares. Vemos el rumbo de las informaciones. Orden de aprehensión para el ex asesor del gobernador de Potosí. Esto porque habría desaparecido documentación importante del despacho del gobernador. Continúan las investigaciones en el caso del gobernador de Potosí. Son cuatro los detenidos implicados por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Hemos podido establecer de que existen cuatro detenidos con detención preventiva. Se trata del señor Huanca, del señor Mariscal, de la tramitadora del señor Huanca y del señor Johnny Mamani. También de que se han expedido mandamientos de aprehensión en contra del señor Leonardo Condori y otro mandamiento de allanamiento en contra del domicilio del señor Leonardo Condori. Se ha procedido a notificar a dos asambleístas, al expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental en su condición de testigo y al presidente de la Comisión Especial que investigó el caso de las 41 ambulancias que entiendo ayer ya prestó su declaración en el Ministerio Público de la Ciudad de La Paz. Recordemos que Marco Copa asumió el cargo de gobernador suplente de Potosí. Sin embargo, cuando ingresó al despacho para ejercer sus funciones, no se encontraban los documentos al interior del mismo. Por la información existente, hasta la fecha, se trataría de un robo. Y la policía en todo el país está realizando diferentes operativos en la búsqueda de Sebastián Marcet. El último que se realizó fue del municipio veniano de San Ramón, donde además encontraron precursores de sustancias controladas. Continúa la búsqueda de Sebastián Marcet, quien está prófugo desde el pasado 29 de julio. Con armas se desplazaron los efectivos policiales por las calles del municipio de San Ramón, en Beni, cuyo operativo fue liderado por el viceministro del Régimen Interior y policía Johnny Aguilera. Cerca de las 12 del mediodía, personal de la policía ingresó al inmueble, mientras que la población se aglomeró en el ingreso, y afirmaban que solo vivían dos personas en el lugar. La hermana del propietario del inmueble se encontraba presente y calificó esta intervención policial como un abuso. Finalmente, Aguilera consideró un operativo exitoso, pues encontró precursores de sustancias controladas. Y hallaron restos óseos en una comunidad de Cochabamba. La policía pide ayuda a la población para poder identificar el cuerpo. Se dice que tiene un tatuaje con la inicial M. En el lugar prácticamente ha sido camino Karalumi, del municipio de Toco. La víctima, un NN, no está reconocido por la data de la muerte. Y la relación de los hechos, que circunstancias, que un lugareño del lugar que trabaja como radio taxi, sí, los comunarios indican que al ir, al bajar la serranía y propiamente al río de la comunidad de Karalumi, pueden observar y detectar que había restos humanos en el lugar. Por la data de la muerte, que es aproximadamente de unos tres a seis meses, tenemos que ha sido, algunos de sus miembros han sido devorados por animales del lugar, los comuneros. De todas maneras, tenemos, se ha sacado lo que es la fotografía forense, tenemos del cuerpo, en el cuerpo algunos tatuajes, que se lograría identificar esa persona que actualmente está en N, lo cual exhortamos, por favor, a publicar esos tatuajes para que algún familiar que pueda reconocer se constituya a la FELCC de la Dirección Regional del Valle Alto. Tenemos dos tatuajes claramente identificados y en el brazo derecho también. Buena información hasta el Departamento de Cochabamba, porque la Federación de Transporte ha pedido a las autoridades regularizar el precio en el pasaje del transporte público, específicamente de los taxis. Ellos atribuyen a que este sector usaría aplicaciones para, por lo general, para tener una tarifa. La seguridad ciudadana es deber de todos, no solamente de la policía, ni mucho menos de algún sector, de todos. Cuando eso digo, creemos nosotros quienes transportistas que somos nosotros, ustedes que también hacen un trabajo de informar a la población, creemos que no más deberíamos de observar en su momento este tipo de servicios. Y los radiotaxis, taxis, que sean libres, que no estén afiliados a ninguna organización matriz, también tienen que cumplir. Y está establecido cuánto es el costo del pasaje, las distancias. Y estos móviles han aparecido y que las autoridades no han hecho nada, o si han hecho, han hecho poco. La verdad es una sola. La jurisdicción y competencias del gobierno municipal regular el transporte público. Pero también es su competencia de las autoridades nacionales regular precisamente este tipo de comunicaciones, sea internet o por cualquier medio. Porque eso está desvirtuando la esencia que tiene el transporte público. Y eso va en contra de la seguridad ciudadana. Y delincuentes ingresaron a una fábrica de frenos en Cochabamba y se llevaron alrededor de 100.000 bolivianos. El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Cochabamba informó que dos delincuentes encapuchados y armados perpetuaron un robo agravado en una empresa dedicada a la fábrica de materiales para frenos de vehículos ubicado en la avenida Víctor Capitán Ustaris de la ciudad de Cochabamba. Se han sustraído aproximadamente entre 90.000 a 110.000 bolivianos. Eso a confirmar la cantidad del dinero sustraído. Esto ya se ha aperturado como caso robo agravado. Está en proceso de investigación. Se está recabando todos los elementos para proseguir este hecho que se ha suscitado. De acuerdo al informe, los delincuentes obligaron a la trabajadora a ingresar a uno de los baños mientras ellos robaban el dinero. El monto exacto del robo aún se está determinando ya que la empresa continúa realizando la cuantificación de la pérdida. Solamente la cajera. Ella manifiesta que estaba ahí cumpliendo sus funciones de cajera en la cual ingresan dos personas desconocidas, encapuchadas. Según versión de la cajera, indica que estaban con arma de fuego, lo cual la amedrenta. que se han publicada sobre una acción macroarguilidad, es un poco más ando más особo entre otros vitaminos.